¿Todo bien? Sí, todo está bien. Solo ordeno un poco. ¿En serio? ¿Por qué no chasqueas los dedos? Es que me parece relajante. Eso me hace extraño, ¿no crees? Lo eres por muchas cosas. ¿Esa es una de mis camisas? Sí. ¿Qué? ¿No es mi estilo? No es tu largo de mangas. Mejor. Está perfecta. Pero aún así creo que sería mejor... ...tener una de mis propias camisas. No, está bien. Eso lo puedo arreglar. No, está bien. No lo hagas. Es que pensaba que no sería un problema si no tuviera que ir y venir tanto. Ya que paso casi todas las noches aquí. Pensé que... ¿Qué pasa si... ...me mudo aquí? ¿Mala idea? No. Es... ...una idea maravillosa. Para el futuro. Ok. Yo solo pensé... Nos hemos estado viendo por menos de dos meses. Alexander, una vez que nos mudemos juntos, va a cambiar nuestra relación. Sí. Será aún más fuerte. No, no es así. Si hay algo que he aprendido... ...en el transcurso de mi larga vida es... ...cada cosa a su tiempo. ¿Bien? Ajá. Hablando de tiempo... ...yo ya me voy. Llego tarde para una visita a domicilio. ¿Hablamos esta noche? Sí. Bien. Nos vemos. Adiós. Adiós.